Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte Araré, 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 araré el sentir, el querer, el soñar, no se tocan Lo mejor no se tocan, lo más grande es la vida Cuando me pides tocar la canción como harías, no hay canción que se toque Son invisibles, son intocables, son intangibles Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu Como el amor que es música en el alma, como querer oxígeno al espíritu Araré, araré, araré el desierto, yo sembraré un bosque Le daré agua del llanto del mundo Ay, que alma tan infeliz la del que aman las selvas Amores del mundo, la guitarra y la que, la alegría y la pena Mi querer más profundo Como el amor que es música en el alma, como querer oxígeno al espíritu Como el amor que es música en el alma, como querer oxígeno al espíritu Como el amor defiende a sus derechos, como querer oxígeno en el pecho Como el decir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron Oye maderero, primero sé sincero, mira tus nietos Ellos dirán de viejos, cuando era niño pude conocer un árbol Había tantos que mi abuelo los alaba, cuando era niño Pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los alaba Porque había nada, 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 ahora no queda nada, loco, loco, loco Y un árbol junto al otro, nada, 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 ahora no queda nada, loco, loco, loco De un árbol junto al otro Arare, arare, arare el aire